¿Qué tal amigos de Estudio B? La saluda Guadalupe Fuentes y en esta ocasión para darles una información de última hora porque la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel acaba de publicar el calendario de pagos para las personas beneficiarias de los programas pensión para adultos mayores, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad y el programa de apoyo para las niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Recuerden que este depósito corresponde al bimestre septiembre y octubre y la dispersión de estos recursos se realizará conforme a la letra inicial de su primer apellido a partir de la fecha señalada. A continuación les vamos a leer el calendario de pagos así que pongan mucha atención. Para las personas cuyo primer apellido inicie con la letra A, el dinero estará disponible en su tarjeta del bienestar a partir del lunes 2 de septiembre, con la letra B a partir del martes 3 de septiembre, con la letra C el dinero estará disponible a partir del día miércoles 4 de septiembre y jueves 5 de septiembre, para las letras D, E y F el dinero estará disponible en su tarjeta del bienestar a partir del viernes 6 de septiembre. Si su primer apellido inicia con la letra G, el dinero estará disponible en su tarjeta del bienestar el día sábado 7 de septiembre y el día lunes 9 de septiembre. Para las personas cuyo primer apellido inicie con la letra H, I, J y K, el dinero estará disponible a partir del martes 10 de septiembre, con la letra L a partir del miércoles 11 de septiembre, con la letra M a partir del jueves 12 de septiembre y viernes 13 de septiembre, con las letras N, Ñ, O, P y Q el dinero quedará disponible a partir del sábado 14 de septiembre, con la letra R a partir del miércoles 18 de septiembre, con la letra S el jueves 19 de septiembre, con la letra D, U y B el dinero estará disponible en su cuenta a partir del viernes 20 de septiembre y para las personas cuya letra de su primer apellido inicie con la W, X, Y y Z, el dinero quedará disponible en su tarjeta del bienestar a partir del sábado 21 de septiembre. Ya saben que estos recursos estarán disponibles en su tarjeta del bienestar a partir de la fecha señalada en el calendario, usted puede retirarlos ese día o guardarlos y retirarlos en algún otro momento, este dinero está ahí seguro. Y si usted quiere saber más sobre estos temas del programa de bienestar o temas relacionados con las finanzas personales, los invito a que no se pierdan todos los lunes a las 8.30 de la noche el programa Usted, Yo y Otros Como Yo. También los invito a que compartan este video, le den like y se suscriban al canal de YouTube de Estudio B. Nos vemos hasta la próxima.